Se inicia una semana en la que la hermandad de la Virgen del Carmen y la cofradilla de pescadores homenajean a la patrona de Istepona. Tras la bendición de escapularios el fin de semana, el domingo, el lunes tendrá lugar la Santa Misa y la consagración a la Virgen de los niños que se han bautizado en este último año. Será a las 8 de la tarde. Son ya 50 años los que Istepona lleva disfrutando de la imagen de la Virgen del Carmen que se procesiona cada 16 de julio. Así llegaba Istepona. Y eso queda que quede bien claro en Istepona que vino en el año 64 a Istepona. Es verdad lo que se contó de que fueron a recogerla a Sabinella, si es verdad que fueron gente andando, también es verdad porque yo tengo varios amigos. Yo tenía entonces 12 años cuando vino la Virgen aquí y prácticamente es de entonces cuando pertenezco. El martes por la tarde la capilla estará abierta para la ofrenda de flores a la Virgen y la entrega de alimentos para Cáritas. Y por la noche la esplanada de la Lonja Pesquera acogerá la coronación de las reinas juvenil e infantil y sus damas de honor con la actuación de Sandra Arco, finalista en la tercera edición de Se llama Copla. El día grande, el miércoles 16 de julio, tendrá lugar a las 10 de la mañana la Santa Misa Concelebrada y a las 11 darán lugar, comienzo las actividades en el puerto pesquero con la cucaña marítima, la natación masculina y femenina, concurso de remiendo y palangre y regata sabote. Salida de la iglesia del Carmen, el recorrido por calle San Roque un poquito, calle Delfín, vamos al paseo marítimo nuestro, entramos en el mar a la altura de los cimbras que estaban estos, en el recordatorio de la peseta que está allí también, después pues el regreso del mismo, solamente que entramos por la calle Legaspi y ya nos recogemos lo que es la antigua capilla, que la verdad que allí culminamos lo más bonito de toda la procesión. Si el mar lo permite, como cada año, se volverán a repetir estas bonitas imágenes, la patrona, adentrándose en las aguas de nuestro mar Mediterráneo, a la altura del monumento a la peseta, rodeada con la gente de la mar.